Muy buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo, acá con un gato hinchapelota que me está cantando, que me está gritando, que me está diciendo ¡Dame bofe! ¡Dame bofe! Acá trato de bancar la parada, felicitando a todos por haber sido tan angurrientos de haberse comido todos mis videos anteriores. Por supuesto, yo sé que la gente está al tanto de mis 800 videos previos, que la gente disfrutó como enanos del video de Epimundo Kids. Por cierto, se viene dentro de poco una segunda edición de Epimundo Kids, pero acá no estamos para nada de kiddos ni la pelota. Hoy vamos a jugar Crazy Balloon. Rapidito, ¿eh? Todo expeditivo. Este video es rápido, así que ya se va cortando esta transmisión, esta intro loca. Un juego de 1980, clásico, simple, cojonudo y con bonete, directo al grano, como le gustaba antes a la gente. Hoy en día sería catalogado de juego casual. Casual, mi pelota, mi polaina. Porque en esa época todo era así, más o menos. Manejamos un globo a través de un mundo lleno de pinches. Un mundo creado por cactus. Un mundo que te ataca, un mundo que te quiere ver muerto, desesperado, arrodillado y en la derrota. Pero acá no lo vamos a permitir. Así que, Crazy Balloon en Epimundo. Ahora ustedes, miren, qué rico pide el que hizo Crazy Balloon. Este es juego de Taito, ¿eh? Este juego es de Taito. De Taíto. No sé cómo mierda se dice. Yo siempre que digo Taíto me acuerdo de Caíto. Uno que vive por acá, que, bueno, tiene sus cositas, pero es un hombre, una personalidad del barrio. Bueno, se le mandamos saludos a Lotus Rubí, que cumpleaños. Este es un juego muy cumpleañero, porque es un juego de los lobos. Iba a jugar el de la piñata también, pero el de la piñata tiene un componente erotofóbico. Así que mejor vamos a jugar primero esto. Una fichita a Crazy Balloon. Y vamos con esto, qué sé yo. No sé, no tengo más nada que decir, porque yo creo que el video hace rápido. Creo que a veces Epimundo tiene que sacar un video. Yo creo que Epimundo a veces tiene que sacar un video rápido. Miren, miren, miren esto, ¿eh? Somos ese globo rojo. Como verán, tiene un vaivén que me pone juguetón. Entonces, cuidado con el vaivén, porque si tocas con cualquiera de las partes, con cualquiera de las partes que toques, o sea, con la canastita de San José, o con el globo en alguno de los pinches, en alguna de las paredes, explotás. Tu, 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 tu. ¡No! ¡Había un A! ¡No, boludo! ¿Qué pasó ahí? Como no tenía nombres a Lorenzo, la llame. A ver, ¿qué pasó ahí? Algo me disparó, ¿eh? Pero esta vez no se movió ahí. La concha tuya. Cuidado, cuidado. ¿Ven? El globo siempre hace un vaivén. Aquel terrible vaivén. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos timing acá? Tenemos cierto timing. Nos aparece una carita y nos hace boletito en el orto, como si estuviéramos jugando al 25 en Villa Caraza. Y ahora el globo es rosita. ¿Por dónde pasamos? Bien. Puto hijo de puta. ¡Ah! Entramos. Entramos, ¿eh? En tu cara. Sobrehuyo. Sobrehuyo mal cagado. Nivel 4. ¡Epa! Miren el... Miren el... ¿Cómo es? Pero esto es un escalado de la concha de tu madre. Un escalado de sprites, boludo. Sprites máxima compresión. Boludo, pará. Pará, pará. Seferino, pará. ¡Ay! Casi me... Casi me la pongo, ¿eh? Casi me la pongo. Pero no importa. Seguimos rockeando. Porque Pimundo siempre rockea. Aguante el porve. Aguante Pimundo. Aguante mi mamá, que me hizo el porve. Bueno, a ver, por... No, 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 no. Hijo de puta, no. ¡No! Mentira, mi mamá no me hizo el porve. Mi mamá odia el fútbol. ¡Ay, no! ¡La cagué por pelotudo! ¡Ayú, re! Pa, 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 pa... Uf, uf. ¿Y ahora? ¡Entramos! ¡Entrábamos la concha de tu hermano! ¡Entrábamos, hijo de puta! ¡Entrábamos! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No! Toreador Cuando hace calor Te empapas de sudor Y tiene mal olor La puta madre, ¿eh? ¿Sabés que entramos, boludo? ¿Y sabés que pasamos al nivel? Pasamos los 20.000 puntos Aguante, Pimundo Manga de pelotudos Hijos de puta Violines, tribilines Se terminó de Pimundo Kills Ahora volvió el Epimundo Que los va a mandar a todos A la puta madre Que los reparió No te metás con Epimundo Porque una de esas Te manda la reputa madre Que te parió a vos también, ¿eh? Estuve cerca, ¿eh? Estuve cerca No me digan que no estuve cerca No me digan que no estuve cerca Porque ustedes lo vieron Ustedes lo vieron todo Lo vieron enterizo Estuve... Yo practico 5 minutos más a este juego Yo practico 5 minutos más a este juego Y te saco campeón ¿Entendés? Porque yo soy un DT del carajo Esto fue Crazy Balloon 1980 Taito Estoy escupiendo todo En el canal de las estrellas En el Pimundo ¡Vamos!